Ahora vamos a hablar de las elecciones al colegio de abogados, ayer habíamos invitado al doctor Carlos Mesías, pero también a la doctora Greta Minaya, que no sé qué le pasó, que no llegó, son trece los candidatos que hay, vamos a tratar de entrevistarlos a todos si esto fuera posible. Está con nosotros el día de hoy el doctor Willy Ramírez, está con el número siete, veo en el pecho ahí, y William Paco Castillo con el número cinco. ¿Ah? ¿Quién empieza? Bueno, como guste, Nicolás, a la orden. Dele a usted. Bueno, nuestro colegio... Willy Ramírez. Muchísimas gracias por el pase. Nuestro colegio en los últimos años no está presente en el gran debate nacional en temas de trascendental importancia como son la trata de personas, la lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, violencia doméstica, reforma electoral, entre otras cosas. Nuestro colegio tiene iniciativa legislativa que no se viene utilizando desde hace buen tiempo. Tampoco hay propuestas, no hay pronunciamientos. Es un colegio silente. Está, digamos, un tanto aletargado, no solo en el tiempo, sino en el espacio también. Bien, eso es lo que nosotros pretendemos recuperar. Recuperar ese sitial que histórica y tradicionalmente le ha correspondido a nuestro colegio de abogados de Lima, al ser la reserva moral y la conciencia jurídica de nuestra nación. Bueno, en el ámbito interno vamos a sacar adelante la escuela de posgrado José León Barandearán. Este 22 de diciembre se vence el plazo de la ley de moratoria para la creación de nuevas universidades y escuelas de posgrado. En el mes de enero ingresaremos nuestro proyecto a la SUNEDU para que nos autorice a ofrecer a nombre de la nación los grados de maestro y de doctor, los títulos de segunda especialidad y los diplomados que ya están contemplados en la nueva ley universitaria con un mínimo de 24 créditos. También hay que descentralizar todos los servicios de nuestro colegio, así como hay una sede en Lima Norte, hay que instalar una sede en Lima Sur y otra en Lima Este. También una gran plataforma digital que nosotros le vamos a llamar CAL 2.0 para que todos los trámites que usualmente se hacen en nuestro colegio, como por ejemplo la papeleta de habilidad que tan solo cuesta 5 soles, tenemos que trasladarnos desde los diferentes puntos de la ciudad para recoger ese pequeño documento que puede válidamente ser descargado desde un smartphone, desde una tablet, desde una PC o puede ser recabado también en cualquier agente bancario. Eso son nuestras principales propuestas y estamos seguros que este sábado 2 nos alzaremos en triunfo marcando el número 7 que es el número ganador. Se va a sacar el clavo esta vez, ¿no? Porque estuvo a punto la vez anterior. La vez pasada casi llegamos, no nos quedó claro el tema del voto electrónico la vez pasada que le asignaron a una empresa que 6 meses antes vendía vehículos, esta vez lo hace OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que además forma parte del sistema electoral peruano. Hay unos pequeños candidatos que no están a favor del voto electrónico y es por ese sentimiento natural del temor a lo desconocido, ¿no? Bueno, esperemos que eso se supere. William Paco Castillo, ¿qué dice? Nicolás, el Colegio de Abogados de Lima representa no solo el ostracismo, sino representa esa lacra de corruptela que se ha enquistado en todas las instituciones. Bueno, nuestro colegio es un caos, nuestro colegio es un mercado persa, nuestro colegio es, en verdad, en lugar de ser la conciencia jurídica y la reserva moral de la nación, porque es un colegio que data desde antes de la república, es un colegio donde se mezclan apetitos increíbles y donde justamente quienes son los responsables de este caos y de esta miseria y de esta situación paupérrima que se vive tanto en lo económico como en la moral, son quienes han sido decanos del colegio y quienes han sido directivos de la orden. Yo conozco a Willy, de quien doy fe como persona, pero como directivo fracasó en sus anteriores gestiones y verdaderamente este caos en el cual estamos sumidos es, obviamente, quien tiene que cargar esa cruz es mi amigo Willy. Y ahora, fíjate tú, hay otros decanos, incluso tú estabas hablando de la señora Greta Minaya que se lanza por segunda vez y cuando ha sido decana, ¿qué ha hecho por la orden? Es decir, hay gremialistas reciclados que están hoy día tratando de decirnos que van a hacer lo que no hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerla. Veo, por ejemplo, a mi amigo también el doctor Javier Villestein, expresidente del Poder Judicial, queriendo darnos recetas de acomodar el colegio cuando él fue presidente del Poder Judicial y no hizo absolutamente nada por ninguno de los agremiados. Vemos al presidente del Tribunal Constitucional que cuando tuvo el poder político que le cupo, tampoco miró hacia los agremiados. Entonces, el único rostro nuevo que tenemos en el Colegio de Abogados es el mío, es el que estamos ahorita propugnando por un cambio radical. A mí la gente me conoce. Yo he trajinado en todas las canchas. Sí, yo soy en realidad, oiga, yo he sido un miembro de la Guardia Civil, he sido un miembro del cuerpo jurídico de la militar, he sido realmente un, soy un profesor universitario, soy un escritor en derecho penal, es más, he sido profesor incluso de mi distinguido colega Willy que hoy día postula para el decanato. Es verdad que yo tengo una trayectoria y todos aquellos que me conocen y los que no me conocen deben preguntar que yo no tengo ningún pacto sino solo con la justicia y la verdad. No estoy comprometido, no estoy hipotecado a nada, no tengo propaganda agresiva, no tengo propaganda que inunda las calles, no tengo dinero en los bolsillos, No es, yo he escuchado por ahí, no es, no es el fujimorismo tratando de tomar el colegio de abogados. Eso lo he escuchado ayer. Es la justicia tratando de reivindicar la dignidad del abogado. Yo, si algo tengo que rescatar de Alberto Fujimori, es ese pensamiento pragmático y ese componer y enderezar las cosas. Y esa enseñanza, si hay que aplicarla en el colegio, la vamos a aplicar desde el primer día que asumamos el decanato. Yo he recibido, Nicolás, y estoy recibiendo adhesiones múltiples, sin propagandas en las calles, simple y llanamente de voz en voz. Es sin propaganda en la calle, es así un... ¡Pah! Es un... Sí, es verdaderamente una... Porque Willy se tiene de propaganda, ¿no es cierto? Absolutamente, pues yo quisiera tener en realidad siquiera el 10% de la plata que tiene Willy para poder siquiera poner un banner. ¿Qué dice? Yo voy a la sangre, al corazón mismo del abogado y espero su voto y cambiar el colegio con dignidad, con justicia, para que vuelva a ser el referente de la juridicidad en el país. ¿Qué dice Willy? ¡Pah! Porque le ha metido por lo menos un par de palos en la propaganda y la... Varios, ¿no? Bueno, cuando yo fui director de Economía, recibimos nuestro colegio con un millón trescientos mil de déficit, que fue lo que nos dejó la gestión de Ñique de la Puente. El primer año cerramos en azul con novecientos mil en superávit, lo que demuestra una gestión de más de dos millones doscientos mil, una buena gestión. Y el segundo año cerramos con ochocientos mil en azul. Yo le recomendaría a mi colega William Paco Castillo que se asesore bien y que se documente. Lo que existen en realidad son cuestionamientos de parte de un pequeño candidato extranjero, él, que cada vez que hay elección presenta una serie de infundios y que me quieren tachar. ¿Cuál es el, perdón, el candidato extranjero? Bueno, es un argentino nacionalizado peruano, que ha estudiado en la Universidad del Litoral y dice que ha revalidado su título en la San Marcos, en donde no se encuentra su expediente, así como el expediente de la colegiatura, lo que significaría que estaría ejerciendo ilegalmente la profesión. Bueno, no me voy a detener en eso, simplemente que hay que revisar los estados financieros auditados y para ello hay que saber leer estados financieros y en lo que corresponde a la campaña millonaria no es tanto así. Hay un expresidente de un poder del Estado que viene derrochando gran cantidad de dinero hasta con envíos masivos de correos, de material publicitario. Hay otros candidatos que están contratando correo postal para llegar hasta cada una de las casas de los más de 70 mil agremiados. Imagínense cuánto representa eso. Nuestra campaña, la de Willy Ramírez, está centrada básicamente en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, más que nada Facebook. En el entendido en que esta elección es mediante voto electrónico no presencial. Estamos no dando un salto al futuro o a la modernidad, estamos dando un salto a la propia realidad. Vivimos ya en el siglo XXI en donde prima la ciencia y la tecnología y no se justifica que por el apetito de algunos candidatos tradicionalistas se siga manteniendo las largas colas bajo el sol y con este circo que siempre ha representado una elección tradicional presencial mediante largas colas y una suerte de feria en la puerta del local de votación. Nicolás, yo te quería decir algo. En esta lucha que estamos haciendo, en esta llegada que estamos bajando hacia los conos, me he quedado realmente hoy impresionado cuando me he ido a San Martín de Porras y he visto abogados que atienen a sus clientes en los parques. No tienen un lugar para atender a su propio cliente. He visto abogados que dicen que tienen que venir desde los conos hacia Lima para comprar una papeleta de habilitación de cinco soles. En verdad, eso es una situación que, ¿qué cosa indica? Indica una mala administración, una cosa nefasta, una cosa horrorosa. El abogado es ninguneado, el abogado en su profesión es el más indigno y realmente yo a través de las ondas de radio exitosa que llega a todo el Perú quiero dirigirme al abogado joven, quiero dirigirme al abogado que quiere un auténtico cambio. Le prometo dejar la vida, le prometo dejar la piel en la lucha por reivindicar la profesión. Vota este día dos, sábado dos, por el número cinco, por tu candidato, Paco Castillo, tu decano, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. Prometo cumplir todas las promesas en pro de nuestra profesión. Bueno, muchísimas gracias a todos los agremiados. Entonces, este día sábado, estamos a pocos días ya, hay que marcar el número siete, que es el número ganador. Siete son los días de la semana, siete son los colores del arco iris, y si seguimos contando, creo que ya no vamos a pasar de la hora. Marca el número siete. Muchas gracias a ambos. Yo estoy viendo, antes de terminar, y quería hacer un rapidísimo comentario sobre esto, sobre lo que ha pasado en Brasil. En Brasil hay, digamos, una primavera, como ocurrió acá en algún momento, en relación a los gobiernos locales y regionales, anticorrupción. Y en este proceso ha tenido un rol decisivo el Colegio de Abogados de Brasil. La denuncia presentada contra el presidente Temer, la presenta el Colegio de Abogados. Como debe ser acá, el Colegio de Abogados, es decir, y el Colegio de Abogados tiene que ser parte de la lucha anticorrupción en el Perú. Y el Colegio de Abogados tiene que tener un papel distinto al que está teniendo. No pueden dirigirla a corruptos, pues, de ninguna manera. Eso sería en realidad el caos. Resuélvanlo ustedes eso, pero lo que los ciudadanos tenemos que exigir es que el Colegio de Abogados tenga un papel, por lo menos como el de Brasil. Exacto. ¿No es cierto? O sea, un factor activo y decisivo en la lucha anticorrupción, que se compran los pleitos. Si llegan a la conclusión, después de haber, porque además funcionan con comités, funcionan con comisiones, que hacen evaluaciones, ¿no es cierto? Y emiten opiniones y juicios institucionales, si la conclusión es que el presidente cometió delito, lo acusan. Pero es bien grave acusar a un presidente, porque eso implica, bueno, generar una crisis política. Pero lo hace una institución que tiene la solvencia para hacerlo y la responsabilidad de la autoridad para hacerlo. Ese cambio llegará con Paco Castillo, número cinco, número cinco, número cinco. Aprovecha el pánico. Este 2 de diciembre, marca el número cinco de Paco Castillo, un decano que te defienda.